Hola a todos, ¿cómo estáis? Dejadme primero que presente a Javier Molina. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Vicente, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Javier Molina es colaborador del Confidencial y es autor del libro Blockchain, La revolución digital de Internet. La revolución industrial de... Industrial de Internet. Y conocedor, has experimentado y has seguido ahí, has innovado ahí en la parte del mundo financiero y precisamente dictó Ibisas, ¿no? Sí, ha sido un poco el paso del mundo clásico. Fíjate que yo he estado pues trabajando, como decías, en banca de inversión, en sociedad general en concreto, haciendo derivados, haciendo estructuración de renta variable, de renta fija y al final pues de repente aparece en el camino pues este nuevo pues criptomundo, ¿no? Donde fíjate, Vicente, que lo interesante, no obstante, ya no es Bitcoin o Ethereum, sino que es lo que se vienen llamando la tokenización de todo. ¡Buah! Ya me estoy perdiendo, la tokenización ya... Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Adiós. Adiós. Pues ahora ya mi hermana que estaba oyendo después ya se ha perdido. La tokenización. Ahora mismo lo intentamos asentar. Vamos a ir primero por... Bitcoin es lo que todo el mundo ha llegado popularmente, las búsquedas aquellas bestiales que tuvimos en Internet, aquella fiebre tremenda que se pasó y bajó ahora, ¿no? ¿En qué punto estamos ahora con el rollo Bitcoin? Le han dado ya 379 muertes a Bitcoin y sigue vivo y sigue cotizando a 9.200 dólares. Que no está mal. Que no está mal, cuando empezó a cero. Ahora, por hacer un poco de historia, ¿qué es esto, no? Cuando hablamos de Bitcoin, de Ethereum, esto de dónde viene y por qué estamos aquí 10 años después, ¿no? Todo surge en 2008, fíjate, con la crisis financiera. Pues aparece de repente pues un tipo que dice, oye, voy a unir tecnología con Internet para intentar salirme del sistema, ¿no? ¿Por qué? Pues que vengo de una crisis de confianza. Yo estaba en Nueva York cuando vi salir a los de Lehman Brothers con las cajas. Estabas allí viéndoles. Estaba yo, vamos, en Rockefeller Center viendo cómo salían de allí, ¿no? Y entonces, pues en ese tiempo, lástima que no conocí Bitcoin hasta mucho tiempo después. Pero bueno, surge esa crisis, si quieres, de confianza. Y aparece, como te decía, pues gracias a la criptografía, que no es algo nuevo. Es una cosa, vamos, tiene mucha historia detrás. Y surge el primer paper sobre el cual se escribe y se lanza, si quieres, pues Bitcoin, ¿no? ¿Qué intentan hacerse? Pues igual que veníamos del Internet de la información, años 2000, ¿no? Donde pues siempre cuento el mismo caso, pero si recuerdas, el primer, Internet está abierto. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, con los emails, abrir una cuenta sin dejar ningún dato y tener una cuenta de correo electrónico. Con esa cuenta de correo electrónico podemos transmitir información a cualquier lado, de forma instantánea, inmediata, una foto, un archivo, lo que quieras. Pero ¿qué pasa? Que realmente no me la mandas tú a mí, sino que se la mandas tú al servidor, se hace una copia y te la manda a ti. Entonces, eso es lo que se llama el Internet de la información. Cuando hablamos de Bitcoin, y hablaremos de Blockchain después, lo que hablamos es del Internet del valor. Pues decía que es la revolución industrial de Internet. ¿Por qué? Porque lo que se permite, o lo que se quiere cuando aparece, Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo de ese tipo que creó Bitcoin, lo que hace es lanzar un sistema por el cual yo puedo transferirte a ti valor, sin pasar por un ente intermedio. Eso es Bitcoin. Bitcoin nos da la posibilidad digital sin doble gasto, porque el tema del email, tú puedes mandar, o cuando coges Whatsapp y mandas una foto, se mandas a tu grupo de amigos, a 5, 7 o 40.000. Entonces, claro, cuando tú vas a transferir valor, pues claro, tu moneda es única. No quieres mandarla 7 veces al mismo, porque entonces al final falla en algún sistema. Entonces, esto es lo que hace, es justo establecer un protocolo, establecer un sistema monetario, y que ha apoyado por la tecnología que se llama blockchain, permitir que yo te pueda transferir a ti valor de persona a persona, sin pasar por ningún intermediario. ¿Y qué aporta aquí Bitcoin que no aporta el euro? O sea, que decir, porque al final yo te mando a ti por Bishum unos euros y ya te lo hemos hecho. Sí, eso es verdad que el dinero electrónico ya existe, ya lo tenemos, pero cuando tú me lo mandas a mí, es el Santander, en este caso con Bishum o quien sea, el banco intermediario, el que tiene que dar fe de que esa operación es verdad, que tú tienes el dinero y me lo manda a mí. Entonces yo lo que quiero hacer, porque venimos, acuérdate de lo que dije, de esa etapa de desconfianza, lo que quiero hacer es hacerlo directamente, sin tener que pasar por nadie, sin tener que dar comisión a nadie, sin perder fricción por el camino. Entonces, ese sistema monetario intenta justo eso. ¿Y cómo sustituye la confianza? Pues haciendo que sea la comunidad, tú te puedes descargar el software y tú puedes, gracias a esa tecnología blockchain, que es la cadena de bloques, que no deja de ser un libro mayor que tenemos en cada ordenador, en cada móvil, pues podemos ver esas operaciones y podemos dar fe de que tú tienes un euro o un Bitcoin y me lo vas a pasar a mí. Y que una vez que me lo mandas, desaparece de tu cuenta. Pero es la comunidad la que sustituye a la entidad central. La entidad que son millones de ordenadores que dan fe como un notario. Dan fe matemática. O sea, sustituyes la confianza en las personas por la criptografía, por las matemáticas, que son infalibles en ese sentido. De hecho, fíjate, cuando se habla de blockchain como esa cadena de bloques, esa, digamos, red descentralizada de ordenadores, que son los que van validando los famosos mineros, lo que estás haciendo, en el fondo, es que le estás dando el poder al pueblo. O sea, al pueblo, a cualquiera que puede con ese ordenador, con ese software que es de código abierto, bajártelo y poder ponerlo a producir. Obviamente, ¿qué ha pasado? Que con el paso del tiempo, todo se ha puesto más complicado y minar Bitcoins ya no es tan fácil. Tienes que irte a un pool o lo que sea. Y en todo esto entra Libra, ¿no? Ahí en un momento acabo de dar un salto grande, pero porque es de lo que se está hablando ahora, Libra este proyecto que anuncia Facebook, que es otra moneda digital. ¿Cuál es la relación ahí con Bitcoin? ¿Tiene alguna relación? Fíjate, o sea, al final, el origen siempre es Bitcoin, ¿vale? Porque Bitcoin pone de manifiesto esa tecnología, blockchain. A partir de la tecnología, ¿qué aparece? Pues multitud de startups que quieren desarrollar sus empresas, sus proyectos, basados en esa tecnología y que la forma de financiarse, ¿cómo la obtienen? A través de los tokens. Acuérdate, en 2017, los famosos ICOs, las ICOs, que hubo de todo. Proyectos buenos y mucho scam. Pues como todo servicio... Mucho scam que es fraude. Efectivamente. Pues tú y yo vemos que hay una oportunidad, pues oye, ya aquí nos inventamos, como esto está calentito, pero bueno, igual que ha pasado y que pasa en sistema clásico financiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí se generan unas bolsas, unas exchange, donde se puede empezar a intercambiar estos tokens de estas empresas, de estas startups que quieren desarrollar sus proyectos. Ellos son listos y dicen, oye, ya que ha salido Bitcoin y se puede intercambiar, intercambiemos también nuestras piezas, nuestras inversiones en startups. Como hay un mercado secundario, puedo venderlo. ¿Qué sucede aquí? Pues que bueno, hay de todo. Esto sube hasta lo que tú decías al principio, hasta 2018, que es el máximo histórico. Fíjate que ese mercado llega a capitalizar casi 600.000 millones de dólares. ¡No, barbaridad total! Más que el mercado español. ¿Vale? Ahora está... Ese día ya me llamaron en la fiesta para opinar sobre Bitcoin. Exactamente. Sí, sí, ahí todo el mundo, vamos, lo que tú decías, se dispararon las búsquedas en Google. En fin, hay pues una auténtica euforia. Una de esas burbujas que efectivamente... Y se pinchó totalmente. Se pinchó, pero sigue vivo las burbujas, al final no siempre mueren, sino que se... De hecho, ahora se espera un crecimiento incluso mayor. Total, ¿qué sucede? Pues que la gente empieza a intercambiar esos tokens de proyectos, viables o no, en un mercado secundario. Hasta que de repente alguien dice, oye, pero yo si he cambiado mis euros a Bitcoins, ahora creo que va a caer esto, porque sea burbuja o lo que sea, ¿cómo puedo salirme, pero quedarme en el mundo cripto? Y nacen las stablecoins. Todo esto para contestar al tema de Libra. El Libra, muy bien. ¿Qué es una stablecoin? Vamos llegando. Vamos llegando. Es que si no, al final tu hermana no nos va a entender. Vale. Entonces, al final, ¿qué sucede? Sale esa stablecoin, una moneda que es estable. ¿Por qué? O bien porque detrás le pones un colateral en dólares, ¿vale? O le pones otros criptoactivos detrás, los sobrecolaterizas y tú dices, ¿vale? Contra esto utilizo Smart Contracts, el proyecto DAI, por ejemplo, es... Bueno, estamos yendo a términos muy complicados. Bueno, quédate con la idea de la stablecoin. Es una moneda estable, que es estable porque tiene, digamos así, unas garantías. Un colateral, exactamente. Un colateral, unas garantías que son X, que pueden ser... Dólares detrás, en el caso de Tether, o por ejemplo, otros Ethereums que te dan la mitad en una moneda estable. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya puedo estar en el mundo cripto, ¿vale? Pero sin tener que estar con esa volatilidad del 100% que tiene Bitcoin, ¿vale? Y de repente, tú dices, bueno, esto al final sale el BC, ¿no? Esto no nos preocupa, sale la FED, esto al final, como son cuatro frikis que están haciendo estas cosas, es un mercado que no interesa. Pero, el año pasado, efectivamente, aparece Facebook. Y Facebook dice, voy a hacer una criptomoneda que permita que a mis 2.500 millones de usuarios poder intercambiar mi criptomoneda dentro de mis plataformas. WhatsApp, Facebook, Instagram... De forma que se puede convertir de repente en un creador de moneda. Entonces, le dicen, no, no, tranquilos, porque yo voy a poner una reserva que es una cesta, un basket de dólares, euros, y no me acuerdo qué más hay dentro, el dólar de Singapur. Y dice, y eso va a ser el colateral. Entonces, yo voy a tener por cada libra, pues, equivale a un dólar, ¿vale? Que está compuesto por esas monedas. ¿Eso qué significa? Que, imagínate, en India, donde Facebook tiene, pues, 800 millones de usuarios, pero que no están bancarizados. Eso les permitiría, porque tienen teléfono, tienen internet, pero no tienen cuenta bancaria. Les permitiría tener una moneda en un sistema que conocen con el cual poder intercambiar valor. O sea, que te vas a comprar algo en el marketplace de Facebook y tal, y lo pagas con libras en vez de con rupias, en este caso. Correcto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y estás, en el fondo, bancarizando a mucha gente que no tiene una cuenta. Y a raíz de ahí, préstamos, o sea, puedes crear un sistema paralelo, aunque está colaterizado. Vale. Yo no soy un súper seguidor de criptoibisas, pero me da la sensación de que Libra surgió con mucho impacto y con mucha fuerza, y las últimas noticias que he ido escuchando no han sido como tan positivas. ¿Es así o no? O sea, sí, pero yo creo que estaba todo, yo, vamos, no me creo que Facebook no supiese que esto iba a menear el sistema. En el sentido en que, fíjate, que salieron los reguladores corriendo y diciendo, oye, que esto no podéis hacerlo. De hecho, dentro de lo que era Calibra, que era la asociación de las empresas que estaban detrás, estaba PayPal, estaba Mastercard, y de repente recibieron unas notificaciones. Y se bajaron algunas, ¿no? Diciendo, oye, Majete, que si sigues en este proyecto, el due diligence y unas investigaciones, vamos a hacértelas. Pero en mi parte de criptoibisas, no, 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 en todo. Entonces dijeron, bueno, mejor nos salimos, ¿no? Y ahí se salieron. Pero eso, yo no sé cómo va a acabar el tema de Libra, pero lo que ha puesto sobre la mesa ha sido la siguiente derivada, que es las monedas digitales de los bancos centrales, que es lo que estamos ahora hablando y hablando mucho, y que eso sí que nos va a cambiar totalmente las cosas. ¿Por qué? Imagínate, primero, la pregunta realmente es, ¿para qué si ya tenemos un euro digital en el fondo, no? Eso es. Pues lo que quieres hacer realmente, si tuviésemos un banco central que emitiese una criptomoneda, el criptoeuro, con una tecnología DLT detrás, o una blockchain, lo que sea, detrás, lo que vas a hacer es optimizar todos los procesos. Ahora tú, ¿cómo se hace el dinero? Tú el banco central emite, tienes los bancos que por la reserva fraccionaria, y de ahí se va multiplicando el dinero. Si tú tienes el banco central directamente que ya te emite esa moneda, todo esto de aquí, intermedio, ¿qué función tiene? ¿Qué función le vamos a dar? ¿Qué hacen los bancos? Entre otras muchas cosas. Además, ¿qué le supone al banco central? Fíjate, una medida de política monetaria, en un entorno donde el cash está desapareciendo. Había un paper del banco central europeo que decía que los tipos de interés se podrían ir al menos 5% en caso de una crisis, si no hubiese cash. Claro, claro, porque ese es el punto, ¿no? Que si tú le cargas en negativo a la gente, la gente pues se lleva el dinero del banco y se lo lleva a su casa. Pero si no tienes ya dinero. Pero si no tienes liquidez, ese es el tema, ¿no? Ahí está de fondo los vídeos estos conspirativos que uno ve en YouTube, va por ahí una cosa. Sí, a ver, por eso yo antes que, yo no soy un, al final no soy un maximalista de nada, ¿no? Lo que sí veo, porque mi pregunta es, realmente, ¿qué va a ganar el banco central si se pone a emitir criptomoneda y tú puedes tener un wallet directamente en el banco central? Ya. Ni es eficiente, ¿qué pasa con los riesgos que toman al final los intermedios de ahora? Ya. O sea, yo creo que por ahí no van los tiros, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, mira, el banco central de China, como quiere ser el primero, como Europa está poniendo las pilas, y como al final, pues hasta Zuckerberg dijo en el Senado norteamericano que se les iban a adelantar los chinos tecnológicamente hablando. Y aparte, la brecha digital que puede crear con el resto del mundo, pues es brutal. Y también puede llevar a que países donde su moneda no es fiable, acabes con una criptomoneda de un banco central extranjero. O sea, es una revolución brutal. Yo creo que es la parte que a uno más le cuesta entender pensando que son estructuras de poder muy fuertes, que es muy complicado que cedan ese margen de poder, ¿no? Sí, sin duda. Por eso Bitcoin, pues podemos verlo como una reserva de valor, pero no va a ser una moneda digital al uso, ¿sabes? Ahora, como una reserva de valor, como el oro 2.0, pues oye, se está montando toda la infraestructura. Ahora, fíjate que ahora tenemos a Fidelity montando custodia, al Chicago Mercantile Exchange sacando futuros sobre Bitcoin, al BAC, que es del New York Stock Exchange, haciendo sus opciones y sus futuros con physical delivery. Es decir, que se está montando una serie de infraestructura, pero como te decía, eso no va para que negociemos tú y yo Bitcoins o Ethereum. Eso va para la tokenización. ¿Qué significa? Que podamos tener cualquier bien real, digitalizarlo, tenerlo en una blockchain y poder intercambiarlo. El otro día escuché en la radio, me parece, hablando de esto, por ejemplo, del tema del mercado de la inversión en arte. Que claro, es muy complicado comprarte un Picasso, pero a lo mejor sí te puedes comprar unos tokens que sean como trocitos de ese Picasso, ¿no? Efectivamente. No sé si con esto lo entendí yo bien o no, pero... Justo es eso, y de hecho donde estamos gracias a todo lo que te he contado es que tú tienes una tecnología, que es blockchain, que te va a permitir eso, de forma que sea inmutable y que no la puedas manipular ni demás. Tienes una moneda que será estable, un stablecoin. Tienes unas exchange, unas casas de bolsa. ¿Qué te falta? La regulación, que es lo que estamos ahora trabajando. Cuando llegue la regulación, todo eso se va a cerrar. Y vamos a tener criptoapples, criptotelefónicas, que van a ser más baratas, con custodia mucho más económica, con negociación 24 horas en todo el mundo, y con liquidez. En el caso del arte, que al final tú y yo no podemos acceder a comprar un Picasso porque se nos va de presupuesto, pues igual puedo invertir un décimo o una cien... Claro, en una partecita de ese cuadro, para entenderlo. A mí me gustó ese ejemplo porque lo escuché en la radio y no me acuerdo de gran cual, pero creo que lo he explicado bastante bien esa parte, ¿no? Efectivamente. Hoy también lo veía... A mí para un cuadro de Picasso me da. No para muchos. Para un trocito, para un trocito. Para muchos. Digo, para un token del cuadro de Picasso. Pero cualquier caso, hoy también veía, estaba escribiendo un artículo que sacó el viernes en el confidencial, sobre el LinkedIn, acaban de sacar los puestos más demandados de cara a 2020. Año pasado estaba Inteligencia Artificial, estaba Internet de las Cosas, ingenieros de software. Este año incluyen blockchain, es la cualidad, el hard skill más demandado por las empresas en LinkedIn. Ahí te lo dejo. Dos preguntas así rápidas porque nos estamos quedando sin tiempo. La primera, de todas las críticas que se hace al tema Bitcoin, de todas las que hay, que si tiene regulación, que si sirve para el narcotráfico, que si es súper volátil, ¿cuál te parece la más acertada? Pues que es muy volátil. Porque al final, narcotráfico lo hacemos con efectivo. De hecho, es como se hacen las cosas mal hechas. Regulación, pues hay un mercado regulado sobre futuros. Es decir, que ya no me cuadra todo. En cambio, un activo que tiene un 100% de volatilidad, significa que de media se mueve al día un 7-8%. ¿Puedes tú manejar esa volatilidad? Pues es muy difícil. Y tienes que asumir ese riesgo. Y hasta que haya una adopción masiva, eso va a seguir estando así. Y luego la última, ¿estamos invirtiendo en Bitcoins o cómo está la cosa? Yo sé que estoy invertida, es un momento en que bajaste un poco el pistón y ahora cómo está la cosa. Yo siempre digo que hay que tener un 5% de tu capital destinado a riesgo a este tipo de instrumentos. ¿Por qué un 5%? Porque esto puede ser digital. ¿Esto es 1 o es 0? Puedo perderlo todo. Pero un 5% de mi capital, pues bueno, voy a dividiendo y ya tengo la mitad. ¿Vale? Recuperada. Pero, ¿luego en qué? Pues en Bitcoin y en Ethereum. Nada más. ¿Por qué? Es que eso es la infraestructura. Si lo demás funciona, esto funcionará. Entonces yo quiero mi reserva digital, que es el Bitcoin, y Ethereum, que es una capa de valor sobre la que se está creando todo. El 80% de las aplicaciones van sobre Ethereum. Si funciona el proyecto X, funcionará Ethereum. No te compliques. Ves a estos dos, que son los grandes, los menos manipulables, y donde tú además ya tienes hoy en día herramientas. Hay cosas muy chulas, Vicente. Como utilizando análisis de datos, tú puedes ver cuánta gente tiene Bitcoins, a qué precio los tiene, es decir, si están in the money o out of the money, cuánto tiempo hace que lo han comprado, y puedes ver en cada movimiento si son o la de especuladores o son tíos que son de mantener a largo plazo. Y puedes ver las ballenas, esas blancas que hay que tienen todas las posiciones a lo bestia. Mira, intodeblog.com. ¿Cómo, cómo? Intodeblog.com. Pues ahí está, lo dejaremos también en las notas del podcast para que podáis consultar esta información. Es que nunca en la historia de activos hemos llegado a esos detalles. Tú sabes que Telefónica tiene, pues no sé, un millón de accionistas, pero no sabes ni a qué precios, ni cuándo los compraron, ni qué tiempo los tienen en cartera. Con estos activos, sí. Entonces, esto nos da, es que esto hay que estar ahí. ¿Has aumentado tu inversión en Bitcoins de mínimos o estás igual? Sigo en el 5%. Lo que estoy haciendo es empezar a abrir, porque se están montando unas finanzas descentralizadas, y estoy invirtiendo algo más al 7,75%. Al 7, o sea, hay un 2,75% adicional que estás invirtiendo en otro tipo de cosas. No. No he entendido. No, tengo mi 5% en Bitcoin y en Ethereum, y tengo un 2% invertido en un depósito al 7,75% en DAIS. En DAIS, bueno, pues una moneda estable. Esto ya lo vamos a dejar. Eso te lo dejo para otro día. Sí, porque no, DAIS, has dicho. Es una moneda estable. Bueno, muy bien. En monedas estables. O sea, yo tengo 2.000 euros en 2.000 unidades de moneda de stablecoin, las que hemos hablado antes, que tienen colateralizado detrás unas historias, otros criptoactivos. Y te da un tipo de interés del 7,5 en este caso. Exacto. ¿Por qué? Porque los que yo invierto se los prestan a otros, al 8,75%. Ostras, eso suena a Poncio, ¿no? No, eso suena al sistema financiero clásico. Tú haces un depósito y el banco le presta el dinero a otro, ¿o no? Pero para darle al otro más tipo de interés con lo que te ha dado a ti, con lo que tú has puesto. No, tú lo que haces es que el banco presta el 10, y a ti te da un depósito al 5. Bueno, ya ves que no me entero de la película, pero me invitaré a Molina otro día. Esto sí importa. A ver, venga. Cuando existían depósitos a plazo, ¿tú qué hacías? Ibas al depósito, al 2 a plazo, ¿qué te pagaba? Un 2%. Sí. ¿Qué hacía el banco con ese dinero de tu depósito? Sí, pero está otro. Pues ya está. Pues quítate al banco y lo hacemos directamente nosotros. Bueno, está bien, está bien. ¿Lo ves? Eso sí, con riesgo cripto. Claro, con riesgo cripto y con riesgo de que haya alguien de los de la base, efectivamente. No, con riesgo de que el Bitcoin se caiga o que lo prohíban o que tal. Pero el Ponzi, ya te digo, en 11 años... Me ha sonado cuando me lo has contado y dices, si me lo pagan a mí al 7,5 y el otro se lo da al otro al 8,5, al otro al 9,5, al otro al 10,5, al otro al 11,5. No, 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 no. Ese tipo tú lo ves y ves el tipo al que tú prestas y al que tú puedes prestar. O sea, al que tú puedes depositar y al que puedes prestar. Igual que un banco, te quitas al banco de en medio. Bueno, pues como ves, con este tema yo me confieso ignorante o casi ignorante y por eso te hemos invitado, para que nos cuentes un poquito, para aprender. Espero haber aclarado un poquito el tema. Realmente en 10 minutos, 15 minutos explicar todo esto es muy difícil. Pero la idea es esa, de que hay unos activos digitales, hay una forma de poder digitalizar todo tipo de activos reales y eso se van a poder intercambiar. Entonces, con saber eso, yo creo que es lo que basta que al final saquemos. Y que esa tecnología blockchain, las DLT, si hablamos de permisionadas, son sobre lo que va a sustentarse todo. Bueno, ya veis que con moderación en la parte de inversión que hagáis, que Javier, que se conoce el tema y lo sigue profundamente, él tiene un 5% de la parte de riesgo de su cartera. Exactamente. O sea, que no nos volvamos locos que hay muchos casos de gente que de pronto, ¡ay, meto ahí al bitcoin! No sé cuánto. Eso es lo que hace realmente daño al sistema. Hay que tener cuidado con estas cosas, pero bueno, es importante conocerlo, saber por dónde va y a lo mejor eso, tener una posición, si te parece interesante, dentro de tu cartera. Así que, muchas gracias, Javier. Un placer. Probablemente te volveremos a invitar otro día para que nos hables más de cositas de estas, porque yo creo que generan, desde luego, seguro que Juan generará preguntas, que la gente generará comentarios y tal. Así que nada, seguimos hablando. Encantado. Hasta la próxima. Si os ha sido interesante, si os ha resultado útil para conocer mejor el mundo criptos y hacia dónde vamos, pues darle a me gusta al vídeo, darle a me gusta, os suscribís, ya sabéis, darle también a la campanita, que así os llegan las notificaciones de todos los vídeos que estamos haciendo. Así que, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.